La Asociación Santa Águeda de Puerto Llano ha hecho entrega de un cheque de 20.000 euros para la investigación del cáncer de mama en un acto donde se ha celebrado el Día Mundial de esta enfermedad con un buen número de actividades, como la inauguración de la exposición 30 años de Santa Águeda presentado por Juan Bautista, un interesante taller de autoexploración a cargo de la matrona amarga de toro o la lectura del manifiesto. Durante el acto también se ha contado con la colaboración del Conservatorio Profesional de Música Pablo Sorozabal y el Parque de Bomberos de Puerto Llano también ha participado con una exhibición descolgando un gran lazo rosa. La investigación es fundamental para seguir avanzando. Desde luego a nosotros lo que nos motiva es la investigación, es lo único que salva la vida, Natalia lo sabe y es por lo que nosotras apuestamos. El movimiento asociativo de pacientes, si es verdad que en primera instancia lo que contempla es la autoayuda, hoy te ayudo yo a ti, mañana probablemente tú a mí, pero detrás de todo esto tiene que haber maneras de arrimar el hombro. Numerosas autoridades de todos los ámbitos de la sociedad han querido estar presentes en este multitudinario acto donde también han participado diferentes institutos. Puerto Llano está muy concienciada y colabora en la lucha contra el cáncer de mama. Y desde luego la investigación. Es absolutamente imprescindible trabajar en esta línea porque además el conseguir detectar antes un cáncer de mama o evitar que se produce el cáncer de mama por este cribado de cáncer de mama, pues asegura que el pronóstico sea mejor en el caso de una detención de cáncer de mama. A todas las personas que están pasando esta enfermedad, que no están solos, que nosotros estamos para ayudarles, a las instituciones, administraciones, que se siga invirtiendo dinero en investigación, en medicamentos, que los últimos medicamentos que salgan al mercado que estén al servicio de la gente que está enferma. Este sábado la Asociación Santa Águeda y numerosos colectivos volverán a salir a la calle para realizar la tradicional cuestación popular y volver a demostrar así que Puerto Llano es solidaria. Gracias. 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 Gracias.